Música Esta tarde a las 16 horas se realiza la audiencia para elevar a juicio oral al profesor de ciclismo acusado de abuso de menores. Al respecto, esto decía el doctor Angelo Rossini, abogado defensor de una de las víctimas. Nuestro estudio representa a una de las víctimas, nos constituimos en querellantes y, bueno, como ya hemos hecho distintas notas, el profesor de ciclismo se encuentra privado de su libertad en prisión preventiva y hoy a las 4 de la tarde tenemos la audiencia preliminar. Para explicarlo en bruto, es la audiencia donde nosotros vamos a pedir que se abra el juicio oral, que después nos autorice a ir a un juicio oral, vamos a ofrecer la prueba que vamos a usar en el juicio oral y vamos a pedir que el imputado siga preso hasta el juicio. Son dos solicitudes. Una es que continúe privado de la libertad del imputado. Otra que ya se puede elevar directamente a juicio. Sí, a eso se le llama, como usted bien dice, audiencia preliminar, pero para que se entienda bien eso, es solicitar la elevación a juicio del caso de abuso. Exactamente, y se ofrecen también en esta audiencia todas las pruebas para el juicio oral. Bueno, todas las pruebas. Y respecto de las pruebas de la defensa. También la defensa la ofrecerá en este caso. Nosotros evaluaremos si entendemos que el ofrecimiento está bien hecho o no, y si no, impugnaremos la que creamos que se debe impugnar. Ahí está, para que todos vayamos entendiendo. Se puede llegar también a dar los casos de impugnación de pruebas, de las partes. Claro, por ejemplo, si yo entiendo que una prueba que ofreció la defensa no corresponde o está mal ofrecida, yo puedo oponerme a que se acepte esa prueba para el juicio oral. Es algo que yo no puedo adelantar ahora porque son cuestiones que se van viendo sobre la audiencia. Pero puede darse la posibilidad, obviamente. Sí, sí. Y aparte no corresponde decirlo ahora, sobre la estrategia, ustedes van viendo. De todas maneras, importante recordar, porque nosotros estamos acostumbrados a cubrir este tipo de audiencias, que no va a ser posible en este caso porque es a distancia, como se está viniendo, desarrollando todo este tipo de audiencias. Sí, eso no se va a hacer por videoconferencia. En realidad, yo creo que podría haber público, yo creo que podría haber público en este tipo de audiencias que se hacen por la aplicación Zoom, toda vez que permite una cantidad indeterminada de gente, cerca de 90 personas en la aplicación. Pero en este caso estamos hablando de intimidad de dos menores, que es por eso también que se limita el público. Sí, entendemos. De todas maneras, es cierto, técnicamente se puede, son juicios orales y públicos, o audiencias orales y públicas. De todas maneras, cuando usted me habla de 90 personas, recordemos que acá, con toda la voluntad, no entran más de 20 personas y en la sala de audiencia. Así que sería una multitud, la cancha de River o Boca, esto. Claro, el Zoom permite más público que la audiencia presencial. Claro. A lo mejor la pandemia nos enseña que se pueden hacer de las dos maneras, con público ahí, en la sala, y con público a través de las redes, o de los sistemas digitales. Bueno, en conclusión, esta tarda, a las 16 horas, se van a empezar a definir el pedido de elevación a juicio sobre el caso de abuso sexual, donde le imputaba el profesor de ciclismo. Exactamente, nosotros particularmente vamos con confianza en la audiencia, tenemos que no vamos a tener problemas para que la causa vaya a juicio orales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!